Y tenemos en línea a Alfredo Blanco, médico terapista intensivo en pediatría. Dígame usted, doctor, si lo dije bien. Y después vamos a entrar en por qué lo tenemos a Alfredo Blanco o a Alfie Blanc para charlar con nosotros. ¿Cómo estás, Alfredo? Roberto Aloso te saluda. Bueno, Roberto, ¿cómo te va? Mucho gusto, muy contento de estar en tu programa con tu maravillosa audiencia. Vos sabés que yo también soy fanático de River, así que compartimos también esa pasión. Bueno, yo decía que eras médico terapista intensivo en pediatría. ¿Está bien el título o lo dije mal? Correcto, correcto. Es así. Tengo una formación de médico, hice la residencia en pediatría y después me subespecialicé en terapia intensiva infantil. Hace 30 años que me desempeño en esta especialidad. Así que imagínate que cuando yo empecé con esta especialidad todavía ni existía título de médico terapista infantil para el Ministerio de Salud. A los poquitos años pudimos formar la residencia en esta especialidad y ahí recién fue reconocido como especialidad ya hace varios años. Pero tuve que completar la formación con un fellow en el exterior, en España, para poder acceder en ese momento a la especialización que todavía acá no existía. Y bueno, acá lo pudimos ir desarrollando. Siempre había hospitales de punta, como donde me formé yo, que acá en el Hospital Posadas, Hospital Nacional, Hospital Garrahan, Hospital Gutiérrez. Y después, bueno, también empezó las residencias en Casacuna. Y de a poquito se fue sembrando toda esta nueva especialización en ese momento, hasta el día de hoy, que realmente está muy desarrollada. Y que ha tenido logros muy importantes, como es bajar la mortalidad infantil drásticamente. Ahora vamos a hablar con Alfie Blanc, que si bien recién hablábamos casualmente del periodismo deportivo, que primero hay que ser periodista para después hacer periodismo deportivo, el que se quiere, especializarse en algo. Y yo creo que acá el doctor en nuestro programa se ha explayado y nos ha contado algo que yo por lo menos no sabía. Y por eso ahora vamos a Alfie Blanc. ¿Qué es Imágenes y Figuritas, Alfie? Bueno, mirá, te cuento. Yo además tengo una pasión, yo soy muy futbolero de chico, y otra de las pasiones que está relacionada con el fútbol es el dibujo. Yo me crié con figuritas que venían con caricaturas de futbolistas, seguramente ustedes las recuerdan, y a mí me maravillaban, me maravillaba abrir un sobre y encontrar una caricatura de Jorge de los Ríos o de Ordóñez en ese momento. Y bueno, empecé copiando esas ilustraciones. Tanto es así que ya en segundo grado venían compañeros más grandes, de séptimo grado, a que se las dibujen en grande para ponerla tipo póster en su pieza. En ese momento no existían las fotocopiadoras, o no estaban tan popularizadas, así que la única manera de acceder a un póster de la figurita que a ellos les gustaba era que yo se las dibujé en una hoja en grande. Así que bueno, ¿Hola? Sí, 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 te estamos escuchando atentamente. Perfecto. Entonces, bueno, a partir de ahí siempre el dibujo estuvo presente, de la mano del fútbol, representando jugadores. Cuando pasaron esas colecciones, yo seguí con esta pasión, iba cada tanto despuntando el vicio y haciendo caricaturas de jugadores nuevos, que ya estábamos entrando en los años 80, 90, y después, bueno, claro, queda en un segundo plano cuando me dedico a la medicina. Si bien el dibujo siempre estuvo presente, hacía alguna publicidad o alguna etapa de revista, o incluso dentro de la medicina, dibujar, preparar los anatómicos, siempre presente, pero en un segundo plano, porque la carrera de medicina, lógicamente, es muy absorbente y no me dejaba tiempo para desarrollar esta otra pasión. La retomo fuertemente en la pandemia. En la pandemia, nosotros, como recordarán, cuando vino la primera ola, estábamos sin vacunas, estábamos con poca información, lo poco que nos llegaba de Europa, pero se iba actualizando permanentemente. Entonces, lo que hicimos estratégicamente es conformar dos dotaciones de médicos, los cuales, algunos iban 15 días, estaban en el hospital, y otros 15 días en la casa. Para no contagiarnos todos juntos. Entonces, nos íbamos intercambiando. 15 días un equipo, 15 días otro. Y bueno, esos 15 días que yo estaba en casa, estaba muy preocupado con la situación, lógicamente, de contraer la enfermedad y traerla a casa. Entonces, llamaba al hospital permanentemente a ver si aumentaban el número de casos. La cuestión es que, con mi señora, que también es enfermera en terapia intensiva pediátrica, dijimos, no, tenemos que... Los 15 días que nos toca estar en casa, relajarnos, cambiar el chip y dedicarnos a otra cosa para no enfermarnos con esta locura. Entonces, bueno, ahí retomé nuevamente el viejo hobby del dibujo. Mi hija Abril me enseñó a digitalizar esos dibujos, y así los pude empezar a compartir en las redes sociales, en páginas de figuritas y filaterias de River, con Gustavo Eloy Cardone, que me dio una mano tremenda en lo que es la difusión. Poco a poco se fue rebotando, se fue viralizando, y fue llegando a lugares totalmente impensados para mí. Vos imaginate que desde una hoja en blanco y un lápiz en la mano en la mesa del comedor, estos dibujos han llegado hasta lugares, mira, desde Napoli con caricaturas de Maradona, hasta Europa con los jugadores de la selección actual. He tenido el privilegio de poder estar en la recepción de los jugadores de la selección argentina cuando vinieron de Qatar, en el predio de la AFA, porque me habían convocado para hacer una gigantografía con las caricaturas de la escaloneta. Así que imaginate que todo esto se me abrió un mundo totalmente impensado. Estuve en una cena homenaje invitado por el Matador Kempes con el Intendente de Belville para entregarle su caricatura, con el Beto Alonso, con el Pato Figuiol, ídolos totales que en mi vida pensé que iba a poder conocer y poder, encima, de la manera que los podía conocer, que de charlar con ellos, de compartir una cena. Realmente una cosa maravillosa. Por eso yo soy un convencido que los sueños, cuando tenemos sueños, hay que darle con todo que se pueden hacer realidad. Porque uno a veces piensa, no, pero ¿cómo voy a llegar a conocer a Fulano, a Mengano, que son ídolos míos? Bueno, mirá por dónde vino la cosa. Totalmente impensado. Así que realmente soy un agradecido a la vida de poder llevar este arte y poder sacar una sonrisa en quien lo recibe. Alfredo Daniel Galazo, te saluda. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto. Nombraste vos íconos de la... del caricaturismo argentino. Y no pensaba también en Zabat, el dibujante de... Exacto. Con el tema este de acuareles y demás. ¿Cuándo esto está tan marcado así? ¿Cómo es difícil lograr un estilo propio, por ejemplo, en caricatura? Sí, mirá. Lógicamente, como en la música, como en cualquier arte, uno mira estilos y hay estilos que te gustan más y otros que te gustan menos. Por ejemplo, yo... Las caricaturas que hago son entre una caricatura y un retrato sin demasiada exacerbación de los rasgos. Viste que hay caricaturistas que hacen, por ejemplo, una exageración de la nariz o del mentón, que están buenísimas. La verdad que están geniales. Pero a mí siempre me gustó más el estilo de Jorge de los Ríos y no sé si se acuerdan de la revista Mad que hacía representación de distintas películas representadas en caricaturas y eso a mí me enloquecía. Yo miraba esas revistas, trataba de ver bien cómo hacían los rasgos y bueno, siempre encaré para ese lado, para ese estilo. Hice otras ilustraciones de diferentes estilos, pero siempre me gusta representarlos de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces para una revista puede ser... Sí, es una revista cómica, es muy lindo, pero generalmente yo le entrego las caricaturas a las personas y a veces... Y yo trato de ser muy respetuoso. Si bien, lógicamente, es una caricatura y hay una, digamos, exacerbación, exaltación de algunos rasgos, que no sea algo tan deformante, digamos. Pero ya te digo, los gustos son tan disímiles y tan válidos todos. Entonces, cada uno va logrando el estilo en base a lo que le va gustando. Yo siempre traté de hacer las caricaturas como si fueran para mí, como para un familiar, como para un amigo, y que el objetivo que cumpla esa caricatura es sacar una sonrisa, pero con mucho respeto. Ahora, qué notable en el mundo de la caricatura, ¿no? Porque... Perdón, perdón, ya te dejo, Florencia, que no quería dejar pasar esto. Qué notable porque algunas figuras de cualquier ámbito de la Argentina, la imagen que más quedó más allá de las fotografías que existieran fue de una caricatura, ¿no? Exactamente, exactamente. La verdad que la caricatura es algo muy representativo, pero vos fíjate que incluso para personalidades históricas, vos fíjate de la revista Caras y Caretas, cómo marcó una época, y así te puedo mencionar miles, ¿viste? Pero además en el tema del marketing, vos fíjate que, por ejemplo, a veces para vender unas galletitas te hacen una mascota y la gente se acuerda más de la mascota que de la galletita o quiere esas galletitas por la mascota que estuvo ahí en ese dibujito, esa caricatura de algún animal o de algún otro personaje, sí, son muy, muy atractivas visualmente, así que realmente es un mundo maravilloso y uno en cada ilustración deja una impronta propia, siempre así como en la música, en cualquier otra disciplina de arte en cualquier rama de arte yo creo que el artista vos ves la obra y lo encontrás porque es abrir el alma dibujar con el corazón y siempre vas a encontrar rasgos distintivos vas a ver que obviamente uno atraviesa por diferentes estados de ánimo y también se ve reflejado en las obras yo cada vez que veo una caricatura de las que yo hice me acuerdo perfectamente en qué situación estaba, dónde la hice, qué fue lo que me motivó a dibujar ese personaje me pasó mucho con Diego Armando Maradona que al dibujarlo a veces vos vas trazando el boceto hasta que encontrás realmente la mirada de Diego y realmente me impresionaba cuando encontrás esa mirada y decís es Diego y es muy lindo conmoverse uno mismo con lo que está haciendo después ni que hablar cuando vos ves que estos dibujos llegan a estos lugares totalmente impensados es muy emocionante cuando lo que te comentaba cuando fui al predio del AFA a recibir a los jugadores y veo que están desplegando entre 20 personas la gigantografía gente subida a escaleras extendiendo la la obra y la verdad que me daban ganas de llorar una emoción tremenda más allá de estar en ese lugar que ya de por sí uno estaba muy emocionado recién habíamos salido campeones y estar expectantes para recibir a los muchachos buenas noches te hablas Florencia hola Florencia ¿cómo te va? ¿cómo estás? ¿me escuchás bien? buenas noches sí mira recién yo te escuchaba al principio ya cuando empezaste a hablar que como que los sueños se cumplen ¿no? y nunca pensaste vos en llegar a esta instancia ¿no? de de conocer a los grandes hígros históricos ¿no? y estar ahí en AFO ¿no? ¿nunca pensaste? ¿nunca te imaginaste? nunca nunca me lo imaginé nunca me lo imaginé y yo soy muy ¿cómo te puedo decir? mis expectativas en general son bajas entonces esto hace que cada cada cosa de estas me maravice de una manera tremenda me conmueve yo no pienso cuando estoy haciendo salvo por ejemplo esto que hice para la AFA sí porque fue un encargo específico para ya sabía que iba a estar ahí pero igualmente cuando la vi fue muy conmovedor pero más allá de eso cuando realizo las obras no sé a dónde van a llegar tal vez no llegan a nada yo lo dibujo desde el corazón para que lo disfruten otros yo también lo disfruto mientras lo estoy haciendo pero me encanta compartirlo con otros que lo disfruten otros muchos me llaman y me dicen Alfredo puedo hacer una taza con imprimirlo en una remera imprimirlo en una taza y yo soy un agradecido a eso por supuesto que les digo que sí justo ahora mira me acaban de llamar en esta semana para hacer una colección de vasos de River con los ídolos de River y para mí esos proyectos son muy gratificantes y lo económico por supuesto que queda totalmente de lado es algo que no tiene comparación esto no va de la mano de lo económico así que soy muy agradecido mira por ejemplo ahora este domingo vamos a estar en la fiesta del dulce de leche en Cañuelas y vos me decías entregarle a distintas personalidades bueno voy a estar en el escenario entregándole su caricatura a la intendenta a Marisa Fassi con mi querido amigo Fernando Mantini que va a conducir el evento así que y es un evento de 80 80 100 mil personas van a tocar los palmeras es decir va a ser una noche impresionante y de repente estar ahí en ese escenario es vos imaginate que qué sé yo no puedo estar más agradecido a la vida de esto Alfie vos estudiaste dibujo o tuviste tenés ese don viste que a veces los músicos inclusive comienzan sin sin saber solfeo ni nada por el estilo pero son tienen ese talento que les nace y después se van perfeccionando vos comenzaste estudiando dibujo o ya te salía por naturaleza no no mira yo empecé dibujando copiando las revistas anteojito primero copiando viste y después por ejemplo no sé el personaje en hitus me gustaba mucho Larguirucho todos los personajes de García Ferré yo los dibujaba en distintas situaciones ya eran creaciones a través de personajes ya inventados es decir que eso fue desde muy chiquito digamos un un don este que se me presentó y después con los años he tomado algunos cursos como para perfeccionar o en algunos aspectos que me gustaba mejorar algunos cursitos pero siempre con la impronta propia nunca este digamos con el sesgo que a veces por ahí te puede dar una formación más estructurada que por supuesto los respeto y los admiro los dibujantes que son de escuela por supuesto que tienen todo su su talento su mérito de haberse perfeccionado y mejorado en todo lo que en lo que es el arte pero bueno yo lamentablemente eso no lo pude desarrollar a raíz de que estuve más embarcado en tema de la medicina sí pero indudablemente por eso te decía lo del talento esto también llevado al fútbol el jugador nace con un talento después se va perfeccionando en tu caso fue eso un talento nosotros por ser hincha de River por la edad que tenemos menos Florencia porque Florencia es mucho más joven admiramos al Beto Alonso ¿no? y y al Beto tenía ese talento innato que nacía de él y después le fue agregando obviamente como vos bien decís lo que los técnicos le iban marcando pero él ya venía desde la cuna con ese don ¿no? ese don que vos tenés en las manos para dibujar sí, sí bueno te agradezco la comparación con el Beto es mi ídolo total pero es demasiado pero sí y vos fíjate que el Beto a pesar de que nacido en los polvorines tener todo el potrero encima obviamente que se fue profesionalizando pero esa marca que llevan de fuego sigue siendo el Beto Alonso por más que haya pasado por distintas escuelas o por distintos técnicos de fútbol entrenadores sigue siendo él vos encontrás por eso por eso te decía que en los artistas siempre encontrás su rasgo distintivo por supuesto que después hay entrenamiento perfeccionamiento pero siempre vos escuchas una canción de Charlie García y sabes que es Charlie García por más que no haya estudiado en un conservatorio por más que haya tocado con grandes músicos él tiene su su beta y su impronta característica y el Beto obviamente sigue bien la gambeta del Beto lo ves a un kilómetro y sabes que es el Beto Alonso es lo que alguien llamaba el óleo de Samuel vos podés estudiar 40 años en un conservatorio pero si no tenés la impronta propia la música queda fría queda encerrada en la lectura de un pentagrama yo no quiero ser irrespetuoso contigo Alfredo pero sabes que me encantaría como caricatura te lo voy a decir por ahí la tenés hecha la del gordo Troilo con la camiseta de Riel pero la camisa y que bordado el carpi con el bandoneón no quiero ser irrespetuoso me encantaría ¿está? que lindo no, no, no mira a raíz de lo que vos me decís te lo relaciono con que si bien yo siempre fui por el lado del fútbol que es mi gran pasión tuve algunos caminos que fui tomando en base a las situaciones que se fueron presentando por ejemplo el otro hace uno o dos meses me convocaron para los premios Firpo bueno me tuve que meter en el ámbito del boxeo y dibujar caricaturas de boxeadores históricos de los grandes grandes tipo Buena Vena Agatita Pascualito Pérez Nicolino Loche así que después también estuve en la rama del rock nacional que yo también soy muy admirador adolescente iba a los recitales de rock nacional tuve el honor de entregarme la caricatura a Nito Mestre a Willy Quiroga de Box Day estar en el escenario con ellos y por supuesto por qué no ahora lo que vos me decís incursionar también en el lado del tango y el fútbol que siempre estuvo muy relacionado tango fútbol boxeo es una expresión cultural que marca una época y por supuesto Pichuco Aníbal Troilo con la camiseta de Rivel que era tan tan fanático de la banda sí me encantaría hacerlo así que próximamente lo vamos a estar haciendo bueno Alfredo ya estuvo llegando al final y realmente nos gustaría cuando la hagas poderla poderla ver nosotros que somos fanáticos de Rivel y aparte por nuestra edad también somos algunos nos gusta mucho el tango y aparte del rock nacional porque hemos vivido toda esa época hemos tenido esa suerte de vivir esa época yo te agradezco estos minutos realmente Alfredo Alfie Blanc para el personaje por estos minutos que nos has dado sabemos que te sacamos de tu tarea como médico por estos minutos así que nada agradecerte y bueno a ver cuando nos podemos volver a encontrar no solamente en la radio sino a charlar y a mirar alguna de esas caricaturas que realmente yo he visto fotos y que son tan 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 bellas bueno yo les agradezco a ustedes por esta nota tan linda y de compartir con la gran audiencia que tienen y dejame mandarle un saludo a la comisión de glorias del club de River Play que están haciendo un trabajo fenomenal de la mano de Marito Argenta que hoy están reunidos están comiendo un asado yo lamentablemente no pude ir donde homenajean a las distintas figuras de River que por ahí no están en el candelero en este momento pero que siempre es lindo poder tener una charla con ellos y poder homenajearlos los homenajes hay que hacerlos en vida ya homenajeamos a Mostaza Merlo a Pedrito González el otro día vino el Pato Fidiol ya vendrá el Beto Alonso el Chamaco Rodríguez bueno y así con todas las glorias de nuestro club que son muchísimas así que esta comisión está haciendo un trabajo espectacular en rescatar toda esa historia rica que tenemos los riverplatenses Marito Argenta ha sido uno de los líderes de este programa que ya va a cumplir cinco años y todas esas figuras que vos nombraste la esencia de nuestro programa es esa rescatar la historia de River a través del ángel de River en la voz de los protagonistas y los protagonistas como vos bien dijiste algunos de ellos casi todos ellos han pasado por nuestros micrófonos y Marito Argenta ha sido uno de los que nos ha fogoneado para tener a todas esas figuras así que el agradecimiento también para él y bueno nos vemos en la próxima por otra parte antes de despedirte Alfredo vos que como médico que sabia la naturaleza o el creador todos los seres humanos nacen con glóbulos rojos y blancos es buenísimo es buenísimo bueno les agradezco mucho los felicito por el programa y hasta un nuevo encuentro muchas gracias hasta pronto gracias por tu tiempo Alfredo gracias a ustedes gracias gracias